¡Hola a todos amigos! Esto es Inside and Camera número 10 y estamos aquí con el señor Cristian... ¿Cómo que Cristian? ¡Soy tu padre! Pues no sé yo. Y como no, con el señor Sirdal. ¡Hola Sirdal! En fin, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver Halabol, Wakfu y... Información sobre el manga y que más llego. Y ahora vamos a ir con el Dofu Time. ¡Vamos! 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 Ahora les voy a comentar algunas cosas de la actualización que se viene. Esta actualización que se va a venir en los próximos días y que ya está abierta la versión beta que pueden registrar directamente en el foro. Cuáles son los cambios y cuáles son también las direcciones para descargar esta beta. Les comento ahora en grandes rajos para la gente que no va a tener tanto tiempo de leer porque son bastantes, bastantes cambios. Les comento lo más importante. La zona de Incarnam y Astrup se va a ampliar. Se va a ampliar sobre todo la parte de Incarnam. Va a ser mucho más grande ahora. Tenemos el Coliseo abierto, el Coliseo que va a permitirnos tener unas arenas PvP, jugador contra jugador. Y va a reemplazar definitivamente el famoso sistema de chapas, ¿se acuerdan? Después tenemos el punto de encuentro para las mazmorras. Esto es muy importante. Ahora cuando formen un grupo, el PNJ de la entrada de las mazmorras le va a permitir teleportar a sus amigos, a todos los que están en el grupo, al lado de ustedes para hacer mucho más fácil la mazmorra. Después tenemos 260 nuevos cercados. Tenemos finalmente la integración del Ancabox dentro de Dofus, que eso es muy importante. Mucha gente nos estuvo pidiendo hace mucho, mucho tiempo que integremos los mensajes privados offline dentro de Dofus y bueno, aquí lo tienen al fin. Y después bueno, los balances, ese tema que mucha gente se queja, mucha gente le viene bien o mal, pero es algo muy necesario de parte del equipo de desarrollo para el juego y para las nuevas cosas que se vienen. Les comento de haber cambios en el IOP, en el FECA, en el SACRO, en el ANI, en el SADI, en el SURCA, el PANDA, el CELOR y el ANU. Les recomiendo visitar la parte del diario de Ankama, donde ahí les comento muy bien todos los cambios beta que se vienen. Y ahora les paso con los chicos que están leyendo ahí. ¿Qué estaban leyendo ahí? Bernie, ¿qué lees? Pues mira, estaba justamente con el manga 7, el 8, el 9 y ¿qué es lo último que tenemos? El 10. El 10 que sale a partir de octubre, lo tendremos en exclusiva y como no, lo tendremos con el BB PANDAWA que viene dentro y un STRAP. Un STRAP, sí. Todo esto para celebrar el segundo cumpleaños del Dofus Manga español. Claro. ¿Y qué más? Pues el videojuego Jalabol, que abre sus puertas a todos a partir del 18 de septiembre. Es un juego que no se descarga, entonces puede jugarlo directamente desde el navegador a partir del 18, totalmente gratis. Nos vemos ahí dentro. Sí. 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 Sí ha, sí. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Chico, chau. Bye. Chico, chico. Estoy en el subsuelo número 3. La parte secreta. Perfecto, Sirdal. Ten cuidado. Hay guardias. Gracias por ver el video. Chico, chico. Chico, chico.